A poco no lo quieren arriesgar y está claro por lo que les vengo marcando a Ali que no tuvo una pretemporada, que tiene 39 años y que la verdad que lo que lo hemos visto, lo hemos visto muy bien con la pelota Lo estamos viendo acá Vino con olfato porque pidió ese primer tiro libre, lo pateó En el que termina siendo el gol me parece que se acerca en el momento a Rojas Sí, afirma, pero Matías Rojas le dicen No, no, que de hecho, como patea Matías Rojas es el tiro libre Y después en el rebote aparece Paolo Guerrero Bien de nuevo, el gol donde tenía que estar, gana la posición Claro, y acá ya empieza a demostrar su efectividad que era algo que le reclamábamos mucho a este Racing Muchas chances creadas, poca efectividad Paolo, ¿puede llegar a ser esa solución? ¿Qué decís? Ustedes son muy buenos con Paolo, me mirás a mí y yo para mí no compite todavía Es un jugador con mucha jerarquía Pero no compite Fede por lo físico Bueno, pero estamos hablando de eso No, no, pero... Es eso, es eso, todavía no compite, le falta, le falta Pero tener a Paolo Guerrero en el banco Es un jugador que a mí me encanta estar en el fútbol argentino ¿Viste el gol? Porque jerarquiza ¿Cómo se dio? Tiro libre, rebote, Paolo Yo no tengo, yo marca Abajo el arco Abajo el arco, sí, sí Se le fue a la marca Tuvo otra entrando por la derecha La que irá a buscar, la Fede Sí Entrando por la derecha, esa no la ponemos, ¿no? La que tiró los caños ¿No la pusimos? La que entró por la derecha No, pero esa fue con Arsenal Ah, fue del otro partido Un crack, Paolo Igual yo te... Vos sos adversario de Paolo No, no, yo digo que todavía Romero está tranquilo como titular Ok Uy, se me muestra